Por lo pronto vamos a las calles de la ciudad, cómo arranca la jornada del área metropolitana. Mi compañero Charlie Sausado está listo ya con su reporte. Charlie, feliz inicio de semana, bienvenido a este espacio y adelante con tu reporte. Muy buen inicio de semana Ricardo, qué gusto saludarles. El día de hoy nos encontramos aquí en Parques de Tezistán, en Zapopan, y venimos aquí precisamente por este tema que pareciera no ser tan peligroso, pero ya nos reportaron un motociclista que el día de ayer cayó en esta... Es una tapa de alcantarilla, es una tapa de registro que se encuentra un poquito dañada, apenas unos 10 centímetros hundida, pero sí lo que nos comentan que la persona que tuvo esta problemática con esta... Si podemos observar, está un poquito dañada, pero te digo, sí al paso precisamente ya fuerte de los vehículos, si puede ocasionarte algún daño, estamos reportando, nos encontramos exactamente aquí en la avenida San Mateo, exactamente afuera del Parque de la Mujer, y la secundaria Mixta 67, aquí en Parques de Tezistán, en Zapopan. Un saludo para todas las personas que están ahí en el comedor comunitario que se nos quedan viendo. Buen día para todos, ¿cómo andan? Muy bien, mi estimado Charly, pues el llevado es a tiempo, antes de que pase algún percance, digo, finalmente muchas veces consignamos la falta de tapaderas, ya el percance o el accidente con algún automóvil, con algún ciclista, con algún motociclista, así que el reporte todavía oportuno, mi estimado Charly, muy a tiempo, invitando por supuesto a las personas que nos acompañan esta mañana, pues a entablar el contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, pero también a través de nuestro número de WhatsApp, con el que nos puede hacer llegar sus reportes, con el propósito de ir a documentarlos, y ponerlos también a consideración de las autoridades, el número WhatsApp, el 33 14 7 9 20 45. Charly, ¿qué te cuentan las personas de este comedor comunitario? Mira, pues nos encontramos aquí en el comedor comunitario, exactamente afuera del Parque de la Mujer, aquí en Zapopan, estamos saludando a las personas que se encuentran, mira, que por ahí también están muy pendientes de nuestras redes sociales, de Imagen Televisión Guadalajara, y estamos ahorita en vivo, mira, saludando a todos, ellos muy tempranito vienen aquí, a este comedor comunitario, buenos días, hola, que pues nos conocen bastante bien, Muy bien, Charly, ahí que les ofrecen, Charly, y cuál es el perfil de las personas que acuden. Ah, mira, les ofrecen, buenos días, aquí la señora Martita, mira. ¿Cómo estás? Bien, Martita, oye, que qué les ofrecemos aquí a las personas, platicanos así. Hoy hay este canuta de porco con opales, sopa de arroz, fruta, sandía y agua, fresca, ¿cómo ves? A costo muy bajo y muy económico para las personas. A cinco pesos, pregúntales a ellas. Cinco pesos, ahí está. Todo muy sabroso. El desayuno, ahí está para, y el desayuno y la comida para las personas que vienen aquí al comedor comunitario, Ricardo, ¿cómo ves? Este comedor comunitario, Charly, ¿quién nos subsidia? Ya estamos nosotros sirviéndose, porque hay mujeres que trabajan. Es de Zapopan, mira, aquí nos invitan a pasar para que vean todo lo que estamos, lo que están preparando la comida para las personas, mira. Ahí ya prácticamente las bolsas de las personas que vienen a... Que trabajan. Que trabajan. Llegan tempranitito a recoger su comida. ¿Cómo ves, Ricardo? Mira. ¿Cuántas personas atienden al día? ¿Cuántas personas atienden, ma? Son como unas 300 o 400 familias, más o menos, familias. Cada quien viene por la comida de su mamá. Por la comida de su familia. Sí, nada más. Hay bolsas de 10, de 8, de 5, de 4, 3, pero son mujeres que trabajan. Personas que ahora con la pandemia, pues, tuvieron la necesidad. Por eso cambiamos el horario aquí en el comedor, porque son personas que necesitan y salen de trabajar. Llegan desveladas y ya llegan, llevan su comida a su casa. ¿Cómo ves? Y señoras que ahorita estás viendo tú allá afuera, ellas se te van, se llevan su comida y se van a trabajar. Y se van a trabajar. Pues ahí está, ahí está, Ricardo, nuestro reporte desde aquí, desde el comedor comunitario de Parques de Tezistán. Muy bien. De Zapopan, de Zapopan. Gracias, Charly. Nos mantenemos al pendiente y un saludo, por supuesto, y el reconocimiento a quienes desempeñan esta labor. Un abrazo, Ricardo. Que tengan muy buen día. Gracias. Abrazo de vuelta. El reporte de Charly Saudí.